La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Marilena Limón, visitó la colonia Santibáñez para entregar paquetes de apoyo alimentario con el objetivo de colaborar a la economía de los tlaquepaquenses durante esta contingencia por COVID-19. Se llevó la entrega cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria establecidas por el sector salud. Limón García se comprometió con llevar apoyo a las personas vulnerables, como ciudadanos de la tercera edad y mujeres embarazadas. Además, exhortó a los vecinos a no salir de su casa si no es necesario.